mirar esto esto ha ocurrido en una parroquia de Canarias, España mientras estaba dando una misa de verdad que a mi no me salen las palabras me resulta tan asqueroso tan denigrante pero claro, es más cómodo mirar para otro lado fingir que no pasa nada, que no hay ningún problema y decir que el tema de la inmigración ilegal descontrolada en Canarias pues es un bulo y que vienen aquí a ganarse la vida honrada y pacíficamente en fin